Es una pena para la ciudad haber recibido esta noticia de que piden la cabeza de una autoridad que fue nombrada por el pueblo de Loja. Yo considero, mi estimado periodista, que no es la revocatoria al mandato al alcalde de Loja. Están pidiendo la revocatoria a las personas que eligieron al alcalde de Loja. Así señala el dirigente Barrial, se estaría haciendo un daño irreparable a la ciudad y al cantón. Quienes tomaron esta iniciativa deben pensar dos veces, porque el pueblo de Loja ya no soporta tanta bulla, tanto problema, a lo mejor quieren nuevamente el retraso, independientemente de la persona que sea. Esto lo interpreta prácticamente como un desafío o una confrontación. ¿Cómo no va a ser? ¿Qué es lo que están haciendo? Al momento que a usted le increpan con una demanda judicial, ¿qué es lo que están haciendo? No es una confrontación. Es un grupo, me imagino yo, que siempre he visto en el parque de la catedral. Es un grupo minúsculo. La lectura que tiene el ex concejal Ismael Betancur es que esto tiene un origen claro. Parece que hay una situación política por intermedio. No sé cómo viene esa situación, si tal vez fue el único alcalde que no firmó el apoyo al gobierno, fue el único alcalde que no concurrió a la asamblea que hicieron en Quito. Y por cierto, no quita razón a quienes están buscando que se revoque el mandato a través de las urnas. Ha habido mucha prepotencia, abuso, imposición de cuestiones, incluso económicas para los usuarios con respecto a impuestos, de que la ciudadanía ya no aguanta. En este momento, con la cuestión de la regeneración, que dicho sea de paso, fue un proyecto que quedó financiado y programado por la administración anterior. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.